¡Mierda! Yo veía a Rajoy presumir de lo que le han dicho en Alemania que haga, ya a Rubalcaba criticarle por hacer lo que han dicho en Alemania que haga, cuando él es, junto con el PP, su partido, vamos, uno de los que ha aprobado, pues por ejemplo, que el pago de la deuda sea prioridad absoluta en este momento y que eso esté en la Constitución, lo cual deja un margen de maniobra muy pequeño, pues me parecía todo puro postureo. Quizás llevado por esa frustración puse un tuit que causó algo de polémica, porque lo que yo dije fue, creo que la izquierda lo que debería proponer en bloque es una forma más justa de distribuir la miseria. Me refería a la miseria presupuestaria que nos ha dejado la situación que tenemos y el hecho de deber casi todo lo que tenemos. Pero claro, en Twitter me cayeron más hostias que a un malo en una peli de Chuck Norris, porque yo creo que con algo de razón mucha gente me dijo, Claro, hablar de miseria es ya dar el partido por perdido, trabajas para la burguesía, claro, la miseria que el gran capital nunca distribuirá, hueles a azufre, me llegaron a decir. Me pusieron bastante verde. Y de eso quería hablar, de que me dio mucha pena ver que los que tenemos una idea más o menos similar de lo que debería ser un sistema algo más justo, algo más igualitario, al final acabemos discutiendo entre nosotros y hagamos más fuerte a los otros, a la Troika, a Alemania, a los que tienen al país maniatado y no nos dejan hacer prácticamente nada más. ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo? La gente que tenemos una idea parecida de cómo podríamos intentar solucionar la situación dramática que vivimos, porque al menos los que no somos Rajoy vemos que la economía real está muy mal y que la gente en la calle lo pasa muy mal. Pues yo creo que es una cuestión más de plazos que de ideas. Es decir, yo no discuto con toda esa gente que me puso a parir que en el largo plazo el sistema actual es insostenible. Yo ya entiendo que este capitalismo sin normas, el anarcocapitalismo que busca únicamente el beneficio, sumado al hecho de que cada vez somos menos necesarios los seres humanos para producir bienes y que las empresas solo buscan beneficio, eso se junta y es un cóctel molotov y que habrá que buscar un nuevo modelo de funcionamiento social, pero un cambio muy grande. Yo entiendo que en el largo plazo eso tiene que ocurrir y estoy a favor de ir trabajando hacia ello. Pero lo que digo es que no deberíamos dejar que en este caso la selva no nos deje ver los árboles. Y los árboles son los pequeños problemas que sí podemos ir solucionando ya y que sí podemos ir haciendo con el poco margen que tenemos. Porque si nos ponemos a gritar contra la deforestación del Amazonas nos irán talando los árboles uno a uno y no tendremos nada. Pequeñas cosas que podemos ir haciendo, pues qué sé yo, por ejemplo, todas las medidas que no tengan que ver con la economía, ley del aborto, lo del matrimonio gay, lo de la reforma de la educación, lo de todo eso, nos lo podemos ir ahorrando. Ir aprobando pequeñas medidas del tipo Reforma 13 para mejorar la democracia directa. Un paso más grande todavía sería, pues qué sé yo, la tasa Tobin, el sueldo universal. Un montón de medidas que ya podemos ir trabajando en ellas y que aunque no afronten el gran problema que es qué va a ser de la humanidad en los próximos 200 años, sí podría mejorar en algo la situación. Yo creo que ahí podemos encontrar muchos puntos en común y la gente que tenemos, ya no me atrevo ni a hablar de izquierda, la gente que tenemos una idea de una sociedad algo más justa, podemos trabajar unidos. Pero si cada vez que uno hace una crítica, otros se atribuyen ser la auténtica izquierda y le dan palos y tal, mientras nosotros nos estemos peleando, les ponemos muy fáciles las cosas, no solo a los dos grandes partidos de este país que se ve que están ahí, pues un poco al postureo, sino a los tíos que realmente mueven los hilos del país y a los que les debemos de momento más de lo que producimos. Así pues, lo que intento enarbolar desde aquí es una bandera blanca para intentar que la gente que aspiramos a un mundo un poquito más justo, por lo menos consigamos dar pequeños pasos juntos. Luego ya en el largo plazo veremos qué podemos hacer. Gracias amigos, nada más, os dejo mis neutrinos. Adiós. Gracias.